¡Aaah! 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 Muy buenas tardes. Vengo como miembro y portavo de Teachers for Future Spain o Profes por el Futuro. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, pues antes de que Teachers existiese como tal, hubo un grupo de profesores que, movidos por la problemática ambiental, crearon un blog, El Guiño Verde, y que cuando surge en Greta y el movimiento Fridays for Future, se constituye como Teachers for Future Spain. Colectivo que, como ha dicho Antonella, a día de hoy está integrado por más de 10.000 docentes directamente implicados, así como educadores ambientales, personal de biblioteca, madres y padres concienciados y numerosos colaboradores científicos y ecologistas. Y es que para nosotros la colaboración es un pilar fundamental y por eso mantenemos y mimamos una red que nos sirve de apoyo y para el intercambio de ideas, recursos, formación y una gran propuesta de actividades ambientales listas para aplicar en el aula en cualquiera de las etapas de la educación obligatoria. Logrando así un mayor impacto que si trabajamos en solitario y sirviéndonos, además, para inspirar desde el ejemplo en nuestro alumnado en trabajo colaborativo y no tan competitivo como fomenta nuestra cultura. Bueno, ¿y qué nos mueve? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? Por un lado, en un contexto de crisis ambiental, urge hacer real ya el cambio hacia una sociedad verdaderamente integrada en los ecosistemas de los que dependemos, que esté realmente adaptada a los límites marcados por la naturaleza. Estoy hablando de una transición hacia la sostenibilidad. Por otro lado, en una sociedad caracterizada por la desigualdad, el abuso y el robo de la soberanía popular a manos de los grandes lobbies con la colaboración de gobiernos llamados democráticos, urge también formar una ciudadanía concienciada, responsable, soberana, verdaderamente unida y que sea proactiva, que se mueva, que se mueva por defender la justicia social y la democratización de la toma de decisiones y el acceso de los recursos. En resumen, que lo que nos mueve es contribuir a formar un sistema social en el que se priorice el bien común sobre los intereses particulares de una minoría. Nuestra herramienta, la educación ecosocial, con la que abordamos unos objetivos básicos como son la naturalización del currículum, fomentando al máximo el contacto de nuestro alumnado con la naturaleza, para aprender a descubrirla, entender cómo funciona, cómo preservarla, cómo adaptarnos a ella, y por eso trabajamos duro en alfabetización ecológica. No hay más que ver la situación en la que nos encontramos para entender que somos una sociedad de grandes ecoanalfabetos, que ignoramos u obviamos la necesidad que tenemos de la naturaleza y de otras especies para sobrevivir. Debemos ser conscientes ya de nuestra ecodependencia y de nuestra interdependencia. Y para trabajar en todo esto proponemos una serie de cambios legislativos que introduzcan la educación ecosocial como eje transversal de todo el currículum, lo cual viene apoyado por el punto 8 de la Ley de Cambio Climático, la Agenda 2030 y la nueva Ley Educativa LOMLOE. Pero, además, proponemos también una competencia que inexplicablemente no ha sido propuesta por el propio sistema educativo, como es la competencia climática o ambiental, así como la creación de una comisión medioambiental y multidisciplinar en cada uno de los centros escolares que se encargue de organizar la conversión del centro escolar en un referente de aquello que tratamos de inculcar en la sociedad, es decir, un referente de la gestión sostenible. Y como en todo esto el gran protagonista es nuestro alumnado, el otro gran objetivo que tenemos es estimular, fomentar esa conversión de nuestros alumnos y alumnas en agentes activos de cambio, que sean capaces de idear soluciones y llevarlas a cabo por defender ese bien común, y no en un futuro, sino ya, desde ahora. Bueno, ¿y cómo hacemos para abordar estos objetivos? Bueno, toda nuestra línea de acción se orienta en torno a los principales retos ambientales que afrontamos como sociedad. Uno de ellos, en el cual a veces van incluidos el resto y por eso mismo a veces quedan un poco olvidados, y es por eso por lo que yo lo voy a desglosar para que quede bien claro. Uno de ellos es el cambio climático, muy importante, muy grave, muy popular, es del que más noticias y publicaciones se escribe a día de hoy, y desde luego merece toda esta atención mediática porque es un problema muy gordo. Pero también lo son otros que también merecen esa atención, como la pérdida de biodiversidad por la fragmentación y deterioro de los ecosistemas. Si ha quedado clara nuestra eco e interdependencia, es evidente que destruir la biodiversidad es abocarnos a un colapso total. Lo mismo si no gestionamos adecuadamente el problema que tenemos con los residuos y con nuestra contaminación, que está afectando ya directamente a nuestra propia salud y parece que no va con nosotros. Y otro problema del que yo creo que se habla un poco menos, pero que es igual de importante que los demás, es la pérdida de suelo fértil, porque vamos a ver qué es lo que vamos a comer si destrozamos la tierra que nos alimenta. Así que, afrontando estos retos bajo un enfoque de justicia ecosocial y con el objetivo de formar agentes de cambio, nuestra línea de acción se materializa en el gran proyecto de 28.000 por el clima, que tiene la gran ambición y la gran invitación de lograr la adhesión de los 28.000 centros escolares del Estado español, para los que tiene toda esta propuesta de actividades ambientales en crecimiento, además no están aquí todas, pero bueno. Estas actividades lo que hacen es afrontar estos retos de los que hemos hablado desde diferentes enfoques, como es, por ejemplo, el consumo crítico y responsable. Y así, en la actividad de Recreo Residuos Cero, lo que hacemos, bueno, enfocándonos en la que es la R más importante, aprendemos a reducir al máximo nuestros residuos, los que generamos en el recreo, para aplicar después este aprendizaje al resto de ámbitos de nuestra vida. Si además queremos que el centro escolar sea un referente de consumo responsable y gestión sostenible, deberemos elegir aquellos recursos, aquellos materiales escolares que tengan un menor impacto ambiental. Desde los comedores deberemos trabajar en alimentación saludable y sostenible y en la actividad de ecoauditoría calcularemos el consumo que hacemos de otros recursos, en el centro escolar de otros recursos como son el agua, la energía, de qué fuentes proviene la energía que consumimos, cuántos residuos generamos, cuál es la huella de carbono y así ver cómo reducimos al máximo nuestra huella ambiental, tanto dentro como fuera del centro. Desde luego, también es imprescindible que garanticemos un acceso seguro, saludable y sostenible de nuestros menores a sus centros de estudio, promoviendo los desplazamientos a pie o en bici y asegurándonos que eso sea factible en el entorno donde se encuentra el centro escolar, limitando los privilegios de los que actualmente goza el vehículo privado en nuestros entornos urbanos. Y, desde luego, si otro objetivo es proteger el suelo fértil y aprender a cuidarlo a la vez que cultivamos alimentos de forma sostenible y promovemos la biodiversidad, deberemos trabajar en agroecología, en permacultura y en jardinería sostenible, creando espacios verdes y huertos escolares, realizando todas las actividades que podamos en contacto con el entorno y naturalizar así al máximo, como he dicho al principio, el currículum. En torno a esto contaros que hace unos meses hicimos entrega de una propuesta ecosocial al Ministerio de Educación y al de Transición Ecológica, a ver si se animan y se suman al carro, que para algo representan nuestros intereses y nuestros derechos. Y, por último, contaros también un nuevo programa que estamos iniciando recientemente, que versa sobre la temática de los refugiados y refugiadas climáticas, entendiendo por qué estas personas migran, cómo eso está relacionado con el deterioro del entorno donde viven, en su región, y entendiendo, sobre todo, que la solución a este problema no pasa por el racismo, la ilegalización o la marginalización, sino trabajando en justicia climática y mitigación del deterioro ambiental. Así que, como idea final, dejar claro que lo importante no es un ambientalista o un ambientalista perfecto, sino millones de ambientalistas llevando a cabo acciones todos los días. Así que, si sois afines a esta ideología, que entiendo que sí porque estáis aquí, si todavía no os habéis lanzado o no estáis en acción, animaros, contactadnos en cualquiera de estas redes y animaros a que colaboremos, porque solamente unidos y bien organizados vamos a poder constituirnos como una sociedad verdaderamente resiliente y capaz de adaptarse a los cambios gordos que se vienen. Y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí, por vuestra escucha y vuestra atención, y a la Casa Encendida por la invitación, y muy buenas tardes. ¡Gracias!